¡Suscríbete al canal! Pero no se subir Es que me he escurrido por una... Por un saliente ¡Ey! Y hay dos cajas de munición nada más Pensaba que eran una caja buena Lástima Aquí hay dos sms Verdes Yo me voy a tirar por aquí Y hay una caja Algo habrá Es que tienes que coger el herido, Pablo Venlo cogiendo tú, ahora nos hemos separado Juan Pedro, tienes que aprender a vivir sin mí De verdad no era herido de verdad Ah, era herido de misión Es que ahora me estoy perdiendo la misión Bueno, vamos a ver, estúpidos Barkis son tan Enanos, un macho que es que no los veo Me muerden las patillas Pero no me doy cuenta Eso con el Gunzerker No es un problema, porque está A su altura Quizá algún día descubramos estos secretos A ver si se entrega aquí Ah, si se entregaba ahí arriba Si solo supiera subir, pero no Yo te lo digo Barkis, llévame hacia mi destino Joder, ahora hay más ¿Cómo? Estúpido Barkis Merece la pena tirar la torreta Nada más que para matar a Barkis Ah, la encontré Hola, Juanpe ¿Qué? Pues ahora yo subo Te dejas cagar sin abrir, Juan Pedro Macho Vergüenza Vergüenza debería darte Me han empujado No es excusa ¿Qué misión nos han puesto ahora? Si ya hemos terminado esta No lo sé Ahí va Ve a Thaus & Kud ¿Se entrega la nota? Ah, la de la historia Ah, claro Antiguo y futuro, Tejo Oye, Juanpe Vale que la heridia de la misión No era de verdad Pero este de aquí sí Y son dos Ah, ¿te has vuelto a subir? Si Ah, o sea que por aquí abajo no es No, pero hay una puerta A lo mejor es por aquí, nene Me cago en su padre Ven aquí, cabronazo ¿Te gustan los críticos? ¿Huerpo a huerpo? ¿Por aquí? Ah, vale Creo que es por aquí abajo, de todas formas, eh Si, puedes ir por todos los sitios Pues vamos por aquí... Joder, son respawn y no hayan más Barkis Yo paso, tío Son Barkis Que es lo mejor que nos van a dar Ah, te he pillado un modificador para ti Eso me gusta Pero es de armas de camper Ah, pero aquí hay un secreto que quizá tú no sepas Ah, ¿sí? Sí, yo creo que lo he recorrido por aquí La primera vez que salí Aunque... ¿Eso será por aquí? Aunque no te lo aseguro Sí, era por aquí Mira, sígueme Si sé su subir las escaleras Sí, sí, por aquí vine La primera vez que... Yo tampoco sé subir las escaleras Estas escaleras están en demonias Ya lo que tienes que hacer... Vale, te has warpeado para salir de la escalera Es increíble Estirarte pero pegado a la pared de enfrente, ¿vale? Todo el rato Vale, esto O sea, te pegas a la pared Anda, pijo Al que te mola Sí Son unos hijos de puta ¿Quién coño ve estas mierdas, tío? Yo lo vi y de folla Pues sí, tan de folla, macho Porque yo no me fijé Porque abrí esta puerta Para atajar Me tiré Y caí En el... En el agujero Pero es que esta puerta Me parece que está cerrada A no ser que haya salido por aquí Ya por lo menos una vez Claro, es que está cerrada Entonces vienes por aquí O sea, que estuviste dando vueltas como un estúpido ¿Quieres decirme? Sí, y vienes al principio Sí, sí, sí Pues... Manda huevos El símbolo es que está muy turbio, macho Está muy cabrón Ahora nos vendría bien encontrar el símbolo Que me parece recordar que... Ah, no, pero... Debería haber otro símbolo por aquí, de hecho En algún lado Porque son... No nos ha puesto un... Es que ya ni me fijo ¿Nos ha puesto lo de uno o de dos? No has ni me enterado Es que no me he fijado Es que un personaje a otro cambias, ¿no? ¿Los que tienes conseguidos? Supongo que sí E imagino que de primera o segunda vuelta también se reiniciarán Supongo, ¿no? Lo sé Y vamos a pasar de esta gente Es una idea, pero espérate Nos falta una misión por... Nos falta... Nos falta... Nos falta... Sí, no, no, no Nos falta una misión Tenemos que encontrar las notas, me parece Aún faltaban notas por encontrar Dejame ver, déjame ver ¿De la TAMIS? Sí, totalmente pacíficos Hay varias notas por encontrar ¿Vamos a matar a los enemigos? Estúpidos y es Hammerlock, macho Ah, vale Las pruebas del origen No tiene... No tiene misiones interesantes, macho Nada más que estudios de animales Estúpidos, biólogos Biólogos Pero tío, Hammerlock Tú con el diseño que le han puesto Yo no lo hubiera hecho... Lo hubiera hecho más... Ah, eres un cristal... Pensaba que eras parte del escenario, macho Acabo de pasar... Por al lado de un cristalicio dos veces así... Ta 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 Así... Hola... Decorao... De hecho creo que he pasado por debajo Sin darme cuenta De hecho creo que he pasado por debajo sin darme cuenta Ah, matado a hormigaraña Tu ves dándole Y no tendría problemas para encontrar otro sitio donde excavar Ni mi equipo ni siquiera Vamos a cazar a... Ah, mía, Nether High Tampoco lo habíamos... Descrito... Hormigaraña He de recordarle los términos de nuestro contrato Su equipo de seguridad tiene la obligación de ayudar a mi equipo de excavación Yo voy a seguir... Vamos cada uno por un lado y ya nos encontraremos... Eh... En algún momento Si os fijáis en las... En las voces españolas de este juego Reconoceréis muchos... Traductores Pablo Estelmosby ¿Quién era Estelmosby? Ah, es verdad Si, mi personaje es verdad Pero es que casi nunca me fijo... En... Las cosas genéricas que dice mi puto personaje ¿Es que es lo que... Lo que me fastidia de... De los doblajes macho? Es que quieras que no... Imagino que pasará en muchos... Doblajes Bueno claro, en inglés evidentemente no creo Porque la gente suele poner su propia voz Pero... Pero... Macho, es una cosa... O yo que se lo ponemos en español de España Es que lo he hecho muchas veces Pero... Siempre... Siempre repiten alguno Y siempre es... Es raro Es como... A mi... A veces es que incluso me llega a fastidiar el... La inmersión Como se dice, ¿sabes? O sea, es como... Estoy viendo una película Estoy viendo un personaje Que el personaje puede ser lo interesante que quiera Y de repente tiene la voz de otro personaje Que dice... No, Jack Bauer ¿Por qué estás haciendo eso? Y es... Extraño Hombre, si la voz mola Por ejemplo, a mi la de Leon del Resident 6 Que es Alan Way Que me mola bastante Yo es que el Alan... El Alan... El Alan... El Alan Way no lo llega a jugar Yo... Pero bueno que es Alan Way Pero también es Faust Mander Y también es Jack de Perdido Vale, tiene que haber una grabación por aquí Pero no... Aquí está, ahora me sale el puntico Yo estoy haciendo lo de las hormigranias La voz de ella de Perdidos La verdad es que en español No la he llegado a ver casi Lo he visto más ya en inglés que en español Yo creo Es que era lo suyo Si Hala Con su última grabación queda Eh... Creo que está por aquí Por donde estoy yendo yo Al final no te da el modificador, ¿verdad? Ahora te lo suelto Tengo un modificador lila de nivel 26 o por ahí Es que me pasé con la sirena, pero claro Ah, que cabrón... Ah, pero no te aseguro que... Este... Bueno, este era de nivel 16 o 10... No lo sé... Por ahí Y era de... Era de armas de camper O sea, no sé si tampoco será muy bueno para ti Bah, llevo una, pero no... Tampoco me la voy a subir a los campers Ya, por eso digo Que como no te la vas a subir a los campers Pues tampoco... Putos cristalicios, macho Porque me dais pasta que si, ¿no? Está ahí arriba o está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Voy bajo una caja de armas Ah, no, no es de armas Espero que me das tu dinero Ey, Juanpe, volvemos a encontrarnos Más o menos ¿No? ¿Por qué me caigo por todos los huecos, macho? Un escudo azul, tú, si lo quieres No da una mierda Si... ¿Dónde? Guayba Joder, Juanpe, le has pegado una patada a mi granada y la has desviado Mola que nos están explicando ahora lo del azul, ¿sabes? Lo del bicho Y lo hemos matado antes Yo cuando lo hice, por primera vez lo hice en orden Primero escuché las grabaciones y luego ya mate al azul Era como, ey, tiene sentido Aquí se va a saco y punto Yo es que me perdí, la verdad, si te soy sincero Pero perderse es bueno Pero mucho, mucho, además, macho Y lo de intentar tirarme por todos los barrancos para ver si encontraba el easter egg no ayudó Así, guayba, bueno, por aquí no es Así ves, por aquí no Pero encontré sitios bizarros de estos, macho, de como no deberías haber llegado aquí En algún recoveco de por ahí, por las paredes, por los barrancos, estos, macho Así los programadores no contaban con que pudieras llegar hasta ahí Ha sido un cartel, así no deberías estar aquí estas horas No ves que te están esperando en tu casa así, veste por ahí Pues yo creo que deberíamos entregarlas Sí, sí, vamos a entregarlas, ya que no hay nada más que hacer Pero voy a meter este cristalicio solamente por afán consumista Aquí lo único que queda luego es la del tesoro este super hiper mega cheto, que es una pistola de mierda ¿Aquí hay una de un tesoro super hiper mega cheto? Sí, hay un ascensor que te lleva a la parte de arriba de esta de la cantera esta turbia Pues nunca la hice, la verdad No, y es una pistola de ácido eridiana que no... Que vamos, la usas durante un rato y dices, vale, yo Es que macho, tiran cuadraditos y no me gusta No sé, las eridianas no me... Algunas están bien, pero por ahora no he encontrado así ninguna que me haya molado especialmente En el 1 era como, dios, es eridiana, es la polla, aquí es como, ah, es eridiana, no está mal Me estoy perdiendo como un cabrón, eh Ah, vale, es por aquí Ah, pues yo contaba que aunque fueras todo donde teníamos que ir, estoy matando enemigos porque sí, sabes Es por allí, por afuera, por donde estoy yendo volvíamos abajo, creo No sé, voy a recorrerme yo también el mapa así un poco al azar Me están persiguiendo Varkis, creo Y me están mordiendo los pies Ah, me están dando... ¡Eh, Juanpe! ¿Dónde, dónde estamos yendo? Vale ya, es que me quedo pascar las texturas Vale, por aquí no es Por aquí, tú, en este ascensor Que hay dos palancas A ver... Ah, enseguida, ya estoy yendo Parece una presa más que un ascensor, pero vale Sí, 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 ¿qué? Bueno, este ascensor te llega allí arriba Y allí arriba hay un Varkis de estos súper cabronazos Y al matarlo, te sale un cofre con un arma súper cheta de DAL de esta eridiana Esa nunca la llegué a hacer No, sí, es que es... es muy duro ¿Pero cuándo te la dan? Porque pensaba que te dan todas las misiones aquí a la vez No, ¿te acuerdas de un mapa que es casi al final que es una especie también de cantera con un montón de bases de estas de tíos? ¿La que es como una misión del viejo este? ¿O no? No, eso es Lynchmoot Ah, sí Bueno, ¿dónde dices que es? El sitio este, donde era el... es que no me acuerdo del nombre Estamos hablando de cosas más avanzadas, me parece, pero bueno, hay cuatro de eridio Será... macho, ¿cómo era el nombre? Que era después del... es que tampoco quiero spoilear Bueno, casi mejor, por si acaso, simplemente deberíamos dejarlo para... No, sí, era una misión random que te daban cuatro partes de mapa Cuatro bandidos random Y al darte las cuatro partes de mapa Te enviaban aquí a las Howstic Cabens Y tenías que encontrar otros cuatro interruptores perdidos Por el mapa que no te indicaban dónde están Y al darle los cuatro interruptores Activas el ascensor y puedes subir Y ya está Pues... pues no, no la he hecho Esa misión no la llegué a hacer nunca Es súper larga Y Carlos dice, bueno, me tienen que dar la hostia de arma o de cofre Y luego es... Ah, no sé Tengo los labios... secos Dios Vamos, que te mandan a la mierda, vamos Sí, 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 pero totalmente Siento como que estamos dando vueltas en círculos, Juan Pedro Y es más, tú por otra parte y yo por otra Pero, ok No, ya hemos llegado Yo estoy volviendo O sea, creo que es por aquí que seguro Pero si tú has llegado ya, dale al viaje rápido, por amor de Dios Ah, de hecho, dale al viaje rápido, por amor de Dios, estoy guardando Ahora ya no, ahora ya no le des Perfecto, por favor, es Juan, no debo dar No, conseguiré guardar, o guardarás tú Dime esta santuario Ah, que valiente No, debo guardar, me tiraré al ácido No, mierda, no he llegado Me has ido guardando dentro del ácido Sí, jodete Tenemos que entregarle, bueno, ¿a quién le damos las fotos, por cierto? Ah, es una buena pregunta, ¿qué te daba cada uno? Buah, no me acuerdo Pero creo que si se la trabas a Moxie te daba algo más cheto que si se la trabas a Mark Yo creo que se la di a Moxie cuando me pase el juego A ver, déjame ver, te lo debes poner por aquí A ver, esta misión hay que traer a Sir Hamelok, ¿dónde está la otra? Me acaba de atravesar un tío, ahora como que no lo he visto A Sir Hamelok ya se la ha entregado, solo da Eridio Ah, da solamente Eridio, pues me viene bien, porque voy a pillar... Voy a pillar munición de la puta Camper, porque... Quieras que no, macho... La Camper esta es buena, uff, me pide mucho Pues ya no hay que pillarme No tengo ni idea, escopeto Vale Es que de la Camper me quedo sin munición y esta Camper es bastante la polla Y bueno, ¿construirás Moxie o...? A ver, eh... Déjame ver si encuentro a prueba de robos, aquí está ¿Dónde pone la recompensa? Pone... Creo que Marcus nos da un modificador Y Moxie una escopeta Pero no, 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 yo creo que Moxie nos dará la del modificador Sería más normal que Marcus nos diera una escopeta, ¿no? Creo que no, Moxie que me parece que da arma Sería raro, más puto Marcus que no quiere soltar No me mates Ah... ¿Tú qué me das? Vivir en peligro de muerte es mejor que no vivir No sé, ¿tú qué quieres? A mí me da igual Yo prefiero a Moxie, la verdad Me cae mejor Pod Zizcal, eh Ah, Marcus, sí ¿Qué me das? Sí, me da una escopeta ¡Es una mierda! Hombre, la mía tiene más daño que la que yo, te lo digo así La mía tiene 49 por 10 ¿La mía...? ¿Cuánto me ha dado? 48 por 10 Vale, pues si quieres te suelto la mía, porque vamos, no la voy a tocar Pues que la escopeta que tengo tiene 112 por 5 Ah, no, no, vale, es la que llevo el mejor Vale, vale, nada Es que 49 es poco, tío Sí, la verdad Disparada 10, pero da igual, o sea Lo bueno es que tiene daño por fuego, pero ya está, o sea Nah, no es gran cosa Tenemos que ver, se lo ha dado a Marcus, coño, subió ¿Quieres decir vendido? Sí, claro ¿La escopeta? Ahora sí que subí vendida, es un toque Sí Nada, y... Eh... Eh... Estirulando... Ah, va, aquí Joder, dos caras de Marcus, en serio Es que además te ponen la otra aquí, por pa' joder Vamos... Ah... Anda la porra La mierda, ya me voy a vender toda la chusta esta, de hecho ya voy a dejar las tragaperras Esto ya no es normal Ah, no, es un fusil Pues peor todavía Las escalas de este juego están mal hechas, tío, pero súper mal hechas No, súper, súper, o sea Nivel 49, por ejemplo, y nivel 50 es que es una diferencia bien mal, macho Yo no lo entiendo O sea, nivel 20, que tengo 753 de escudo Qué bueno, es nivel 20 Yo tengo 1100 y pico de escudo, o sea, 323 de vida Que la vida escala Pero es que luego, ¿cuánto tienes con nivel 50? De vida... De vida... Creo que tengo 50 mil y pico Pero es que no es normal, o sea, en 20 niveles has subido, es que... Pero es que tengo de escudo, tengo 84 mil, qué esperos Claro ya, pero es que no puede ser, macho, es que las escalas las han hecho muy exageradas Como para que, como no tengas nivel suficiente, no puedas, no puedas... Es que no puedes Porque los enemigos te violan La diferencia es abismal Vale, tío, creo que nos falta para entregar una misión también Pero no recuerdo a quién había que entregarse, le estábamos dando vueltas como gilipollas No, ya hemos entregado las dos, eh, la de Sinhammer Ya, pero hemos hecho tres Ah, a lo mejor es a Tannis entonces Ah, pues era, sí, puede ser, Tannis nos hablabas, era ella Supongamos que era ella Y tengo que vender las cosas que no las he vendido La morra ya siempre es lo primero al llegar al santuario Ya, macho, que se me ha ido ¿Tenemos que darte la misión? ¿Quieres informarme de algo? No Es tonta A ver, dame tu heridio Por lo menos, que no he hecho el viaje en balde No había... ah, no, pero no, 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 entregamos... Ya me acuerdo, la misión es... la que nos hablaba Tannis, entregamos la misión en el propio sitio, en el mismo sitio este que la hiciste, que la entregaste tú, cabrón Ah, vale, sí, es verdad, la de la gorra Que claro, yo normal que no me he dado cuenta, pero yo estaba abajo como un gilipollas, perdido, pero tú la entregaste Vale, entonces vender morra ya Y... bueno, pues, ¿qué hacemos? Venderlo todo Además de eso Ah, tengo... la... no, el reliquio esta es la mía Tengo... te voy a dar el modificador este, que no se me olvide A ver si me lo puedo poner Porque el que llevo es un pri Eh... Toma, a ver si es mejor que el que tienes, si no, pues nada Pues es que me da... un sil del franco Y me baja el escudo, si no, quédatelo Ah, pues se vende Quédatelo, véndelo Vendido Vale, eh... ¿Qué hora tienen, nene? Son las 8 y 20 Mmm... aún podemos hacer alguna misión más, supongo ¿O qué opinas de la vida? Eh... sí, bueno, depende de cuál Esa es una buena pregunta, ¿qué misiones tenemos por ahí así... gilipollas? Es que tenemos poco nivel, no hemos subido una mierda, la verdad, hemos subido un nivel Eh... La verdad se la... se la ha cogido yo El bueno, el malo y el mordecai No, ¿dónde está? Esta Esta es Pátil y Cortica ¿La has puesto tú ya? ¿Cuál es? Ah, por el... esta no la hice yo nunca, me interesa ver a ver de qué coño iba Y además, es de nuestro nivel, o sea que nos darán más experiencia que no la otra, que teóricamente ya era trivial Vamos a ver si Hammerlock deja vivir bien Ah, no, coloca el brazo, ¿ya lo tenemos? Sí, no, sí, te lo daba cuando cogías la misión Ah, vale Si tienes la misión, tienes el brazo Ah, y por cierto, las skins no las hemos mostrado Es que la mía ya la tenía, entonces... Es una cabeza de Minecraft No me... ¿Por qué tengo...? ¿Sabes que nunca me había fijado que mi personaje tiene una especie de robot en el...? No sé, ¿por qué tengo...? Esto es nuevo Mi personaje tiene una especie de robot en el hombro, así a lo loro, y yo no lo tenía antes, no recuerdo haberlo tenido Yo creo que ese es el modificador, la forma de tus modificadores, eh... No me hagas mucho caso, pero creo que sí Parece una cámara de espionaje Sí Lo entiendo, pero... vale La primera vez que me doy cuenta, tío, la primera vez que me doy cuenta ¿Te vas a dejar la cabeza? No... Ah, sí, eso supongo que le puedo decir a Tini que me deje... Supongo que lo tendrá repetido, 10 a 1, a que lo tendrá repetido por ahí el traje Sí, además que luego vuelves a Caustic Cavers y farmeas más Clippers y... Sí, sí, el... Esa misión se puede hacer varias veces, o sea... No es una misión, de hecho, es un easter egg Espérate un momento, que estoy en el menú todavía A mí me mola lo de... Mío es tuyo no, o sea... Porque... Es que macho, mola, porque es una frase hecha en inglés Y han dicho, lo traducimos tal cual... Bueno, no, porque no Es que no, como era... It's mine, not yours, o algo así It's mine de Minecraft, pero... No tiene sentido la traducción, tío ¿Sabes que el de los piratas también lo han traducido mal, verdad? ¿Cómo que lo han traducido mal? ¿A qué te refieres con eso? Pues que en inglés es la... ¿Cómo se llama la tía esta? No me acuerdo, pero es la... La reina pirata y su bonito culo, o algo así ¿Y su bonito... ¿Qué? Sí, es así ¿Eh? En inglés se llama... Es así, la traducción a español sería esa ¿Y cómo lo han traducido? Pues la reina pirata y su tesoro de no sé qué, o algo así Luego tengo que buscar cómo es el nombre en inglés en realidad Es que no, no lo... La verdad es que no me molesta en mirar cómo se llama el DLC Que me lo compraré, pero... Pero todavía no podré Hasta que no nos pasemos el... El este no me lo compraré lo primero Bueno, no lo sé Tal vez me lo compré Dicen que es largo, eh No sé, los DLC del Borderlands son largos Los del original también son largos O sea que es una zona con misiones y tal Pero claro, debes hacer las misiones si no puedes subir de nivel Eh... Bueno, a mí me serviría porque yo lo jugaré en normal y no en difícil O sea que probablemente los enemigos hagan con más nivel Porque como yo... Yo es que no he jugado todavía la historia en difícil, tío Me da mucha pereza repetir lo mismo otra vez Que es que te diga, ahí esas cosas me pueden No me dispares con los rayos rositas Lo de repetir la historia por segunda vez es una cosa que siempre da mucha pereza, macho Y por cuarta Joder, esta madre que te parió Lo tuyo no es normal, pero ni medio normal, eh Dios, tranquilo, reviv Este tío está más muerto Perdón O sea, lo he visto venir O sea, es que además mi granada va a cámara lenta, macho He dicho, ups, le he dado donde no le tenía que dar Alá, ¿qué ha pasado? Que te ha explotado un estibador Ha vuelto a ser mi granada, ¿verdad? Sí, deja de matar Excelente Es que, las he tirado para bajarles un poco la vida Pero les han empezado a bajar ahí daño, macho Y pensaba que... O sea, las he tirado para ayudarte para que... Para dejarlos con poca vida Pero justo les ha bajado la vida y ha dicho mi granada a matarlos Deberíamos pillar un... Ah, no, sí, no, sí ¿Por aquí? No sé, esta misión yo te digo, no la he hecho yo La has hecho tú, o sea, tú sabrás Yo no me responsabilizo de tus acciones Era aquí en el agua ¿En el agua? Sí Vale, eso sí que no me lo esperaba Coloca el brazo Colócalo ¿Dónde? Allí en la columna Voy Pero me encanta, es un puto brazo metálico ¿Qué coño va a hacer? Es verdad que sí Es el aroma de la mayardía ¿Nivel? 22 Pensaba que era un rack O sea, un skag Pensaba que era un skag No un bicho de estos Es lo que tenía que salir Y yo digo que hace un skag Perdón, bajo el agua Uh, tiene muchos tentáculos Es el viejo Slapy Vale, si me pongo otro arma mejor Dime que puedo usar la torreta en el agua Si me pongo todo así Mata tentáculos Eso lo hago Oye, me estaban dando en invisible Eso es un poco falta de fe Que te está... Ah, que te... Han vertido los tentáculos los mueve por todos lados Que te acierte de casualidad no me parece tan raro Pero bueno, se ha muerto Me siento... Ah, no eso es tan difícil Con algo decepcionado, para serte sincero Ojo, que le digo bien Es tan satisfactoria, como dicen Espera, espera, espera Oh dios, es una granada que quita menos Pero es una de las que se multiplican, macho Esas me encantan Es una granada de fragmentación Las granadas de fragmentación son buenas Vaya, se guarpea además Vale, tengo que calcular que se guarpea Tío, oye No siguen las leyes de la gravedad ¿Por qué? Mira mi granada O sea, la voy a tirar una pared por ahí lejos Mira la... Mira la fragmentación a donde se va Así... Seguimos volando Vale, eso no debería funcionar así Me la he cambiado apuesta esperando que pudiera hacer un área grande Pero si van a ponerse a volar Claro que si la tiro al suelo a lo mejor puedo matar a Rax Y a mierdas de esas voladoras O sea, que no es todo lo malo Me las voy a quedar para probarlas Pero ya veremos Pues... Nada ¿Entregar la misión o qué? Si Esto es una presa, ¿me puedo tirar? No Vamos Joder, eso Me quiero agarrar las escaleras saltando pero nunca me salen Voy Thor Mira luego Ves yendo Si estas imágenes os han provocado reacciones emocionales Debería haber un viaje rápido en algún sitio Vale Vale... Voy a dejar la torta para que se divierta un rato y me voy Au, au... quien me esta? Hay que saber mis mierdas esto, eh? Ah, vale El nido de estos de... ¿Cómo se llaman los bichos estos que se warpean? Oh, esperate un momento Rebotan las putas granadas Y me curan Coño, estas granadas son la polla Me parece que tienen busca, ¿sabes? Las fragmentos Si tienen busca, esta granada es la polla A ver si me sale alguna granada aquí Que las he gastado todas Vaya que si hay granadas, tres A ver Yo sigo diciendo que he hecho en falta jungla, tío En este juego, osea que han metido algo de así Bosquecillo y tal, pero... Pero jungla, en el uno nada más que había En el DLC del Dr. Zed, creo Pero era jungla, jungla Más o menos, hombre, era jungla Tenebrosa, era Transilvania Bueno, si, pues eso más o menos Puede valer, pero... Pero en el DLC, ya te digo, quizá en los DLC... Mira, lo tienen, Naxi tienen busca, chaval, corre, corre, corre Supervisor mecánico, a ver que pasa Wow, esta granada... Vale, esta granada no tenía confianza, pero... Es bastante la polla Los fragmentos, la fragmentación tiene busca Y luego me sueltan vida, ¿sabes? No, pues nada Es muy la polla Y pensaba yo que no A ver, vendido... Uff, mi antiguo... ¿Quieres mi antiguo monificador de granada? Es una granada de estas que pegan saltitos de mierda Y... tiene 847 de daño, lo cual es bueno Tengo una de 771 de eléctrica Vale, pues entonces, a tomar por culo, ¿verdad? Es lo que quieres decirme Si Es lo que intuyo por tus palabras Pues entonces, vámonos A entregar la misión Eh... Me he quedado bloqueado en el menú por algún modo Listo para salir Ah, pero esta es en el menú, vale Si, pero que no puedo salir de él ¿Seguro? Seguro y yo ¿En serio? Ahora sí Ahora Vale Se me había quedado bloqueado, no sé Le estaba hablando a Seret y no quería Es mentira, tío O sea, no... Este juego... Sabes, o sea... Tienes que ser sincero Tú lo sabes El juego es perfecto y no tiene ningún bug Si Ninguno en absoluto Está muy bien finalizado O sea, vale que se les puede escapar a alguno Pero joder, el juego es que tiene bastantes bugs Las cosas como son, macho O sea... Si el juego tiene bugs, tiene bugs Muchas cosas que cargar, también No sé Pero es extraño porque no... Yo me imaginaba cuando me pidiera este juego Hice espacio en el disco duro a posta Pensando que iba a pedir instalar el juego Y no lo pide instalarlo Si, es verdad, es raro Eso es raro Y no es malo porque... O sea... ¿Sabes que me gustaría que me dieran la opción De instalar datos en el disco duro? Que me lo dieran como opción Porque si pudiera nada más que tardar menos en los cargando Estaría bien Y eso lo digo también por el Mass Effect 2 Me cago en la hoste, que tiempo hace carga, macho Si, es lo malo del juego Vale Esta escopeta es... Dios A ver... Ah, lástima, no Es buena, o sea, es muy buena Pero tiene un problema Que me parece que ya sé... El modificador que tiene ya sé lo que es Lo de Octo significa no sé qué mierdas Yo me lo voy a hacer Es mejor que lo mí Vale, no, ¿qué cojones? Ah, es de tirarla Claro, es de Dios Pero mira qué raro Vale, no es mala Pero mira qué coño Qué raro hacer los escopetazos, macho Bueno, pero es que... Los hace... Oh, no, los hace distintos Si apuntas y si no apuntas, ¿sabes? Ya lo veo, ya Si apuntas es mucho... Va mucho más centrado, chaval O sea, que puede ser buena O sea, si no apuntas hace un ángulo raro, ¿sabes? Como el arma que te daba el... ¿Cómo se llama el tío? El no sé qué vaca El del primer juego Sí, el TK vaca o algo así El TK baja o algo así se llamaba El... Como la que hacía las ondas esas Es más o menos de ese estilo Que las balas hacen cosas raras Pero si lo haces apuntando Casi no se mueven O sea, que puede ser una buena escopeta Para ir de lejos O sea, puede ser mejor de lo que creo La voy a dar una oportunidad Eh, me acabo de fijar que en el arma Tiene dibujado una especie de calamar o algo así En la parte de la izquierda Muy en pequeñico y no consigo llegar a verlo Y la cámara no quiere sentir... Miraron la vía Es verdad ¿Dónde estás? No veo nada No Ahí Está muy oscuro, macho Tengo además que mi pantalla es más oscura Y es de noche en el juego Pues... Bueno, yo creo que deberíamos cortar aquí ya, ¿no? Hemos de tres misiones secundarias Hemos subido de nivel Al final hemos subido... Pero hemos subido muy poco, tío ¿Cuánto? Déjame comprobar ¿Cuánto nos dice la siguiente misión que nos pide de nivel? Lo que es la de la historia ya de verdad Eh... No sé con el nivel que te pide Se te lo pone Eh... Nivel 20 dificulta normal Antiguo y futuro Tajo Ah, vale Pero yo creo que no nos pasaría nada si hiciéramos alguna misión secundaria más adelante también, ¿sabes? Lo que quieras Antes de eso Eh... Es más Es más Nos faltan algunas misiones que... Que molan hacer Frío de Esden, por ejemplo Acuérdate de la de Frío de Esden Frío de Esden Frío de Esden Es casi con el nombre de nosotros Encuentra flores para... No sé qué... Ah, vale Esa misión tenemos que hacerlo O sea, esa misión tenemos que hacer O sea, esa misión tenemos que hacer Tenemos que hacer Las otras las que quería hacer Y molan de hacer Y... Antes de la siguiente misión deberíamos hacerlo De hecho Pide nivel 17 nada más O sea, que ya empezará a ser trivial dentro de poco Sí Eh... O sea, que deberíamos hacerla ya Y... Pero bueno, el próximo día la haremos Pero... Es que ya te digo Se me olvida Esa misión era una de las que quería hacer Sí, sí, pero bueno Y mientras seguiré subiéndome a las cosas El próximo día la hacemos y punto Tiene que haber una forma de subir ahí Se hace otra parte de misioncillas Sí, sí A ver si pudiéramos subir al 21 Y sería lo ideal Ir un poco... Holgaos No digo que hacer todas las misiones Porque todas las misiones no las vamos a hacer Jugamos bastante poco Cuando grabamos Como para encima Hacer todas las misiones Como hizo el friki O creo que las hizo todas O casi todas el desgraciado Es que todas todas Tío no Pero claro Como él juega el solo Puede jugar todos los putos días Dos horas seguidas Al Borderlands Pues yo también Pero... Con lo poco que jugamos Haremos las misiones que sean más o menos importantes Y para estar más o menos en el nivel Medianamente necesario Para continuar Pues bueno, pues eso ya está entonces Sí, por lo demás vamos a cortar aquí Hasta el próximo día cuando quiera ser Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!